Es lo que estamos haciendo. Es como tratando de dar una vacuna contra esta familia de virus. Es como en los juegos de los chicos. Nunca vamos a lograr la meta. Es como tratar de sacar un mocoso con una máscara puesta. Gracias Anthony Fauci por demostrar. Y un ejemplo también es la vacuna contra HIV, la SIDA. 40 años, 40 años y todavía no tenemos una vacuna. ¿Por qué? Porque también tiene ese virus una proteína S. Es diferente, pero todavía tiene y por 40 años siempre va cambiando. ¡Gracias!